Música Si, no, ya, yo vengo de allá ahora mismo, lo que pasa es que me dicen que tengo que sacar un atenacimiento certificado. Entonces tú sabes que esa vaina hay que mandarla a buscar al campo ahora, pero déjame ver cómo resuelvo porque tenemos una matada hoy, hay que ir a ir a resolver esa vaina y a ver si me entregan esa visa. Está bien, no está bien, está bien, yo vengo de allá, pero yo estoy resolviendo, estoy resolviendo, estoy en la calle, hablamos ahorita. Ay, Dios mío, qué proceso, tú no sacas una visa, cuántos problemas, esta vaina. Cualquiera, cualquiera, cualquiera que te vea a ti, di que llamando, di que, di que, di que, di que tú estás, di que en algún tipo de negocio, o en algún tipo de diligencia, vaina, así que son ustedes los delincuentes, los atracadores. ¿Hay atracadores? Tú mismo, tú mismo. ¿Hay atracadores? Tú mismo, yo te estoy dejando tranquilo, pero tú crees que yo no me di cuenta. ¿Que te di cuenta de qué? ¿Cómo que me di cuenta de qué? No, tú, toda esa gente que está mirando esta vaina, se dieron cuenta que mientras tú estabas hablando por teléfono, me estabas metiendo la mano en los bolsillos y me sacaste tres mil pesos. Ay, Dios mío. Pero hasta ustedes son finos. Usted se está volviendo loco, eh, mire, mire, amigo. No, yo sé. Yo ni me lo he pegado, yo no le he topado a usted. Ay, eso, exactamente, tú no te has pegado. ¿Y si te pegaras? ¿Me dejaré el suelo? Porque ahí es que ustedes tienen la técnica, que a ustedes no se les pegan, pero, oye, ustedes le roban el dinero a uno por los whatsapps. Pero tú te estás volviendo loco, mi hermano. ¿Cómo tú vas a decir que yo te saqué dinero a ti si es lo que estoy hablando por teléfono y me paré aquí y ya dije, no, oye? El truco más viejo de, mira, yo no voy a discutir mucho contigo. Yo voy a llamar a la policía para que la policía resuelva esto. Cuando la policía venga, yo les voy a decir que tú me robaste tres mil pesos y ellos van a resolver eso. Ay, mira, espérate, 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 que yo no voy a estar aguantando esta vaina. Demasiado estrés tengo yo y demasiado compromiso para que tú me digas, meterme en un lío con la policía ahora, mi hermano. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Yo me voy a hacer cuenta de que tú me atracaste a mí y me quitaste el dinero. Yo me voy a hacer cuenta de eso y yo te lo voy a dar. ¿Cuánto fue que te dije que te robé? No, tres mil pesos. Toma, yo te lo voy a dar. Te lo voy a dar. Me sacaste de ahí. Yo lo voy a dar, toma, ahí, toma, ahí están. Ahí están los tres mil pesos que tú dijiste que yo te robé. Voy a hacer cuenta de que tú me robaste a mí. Está bien, quédate con eso y que Dios te perdone. Amén, hermano. Amén, hermano. Oh, pero ven acá. Ay, Dios mío. Esto es lo que se llama robar sanamente. Una pregunta, manito. Por aquí hay que venden culebra en calor. ¿Culebra en calor? Sí, sí. No, no, en realidad yo no me he dado cuenta de eso. ¿Dónde será? Sí, sí. Ese tigraje que ustedes usan para salir a robar, ¿verdad que sí? ¿Está hablando conmigo? Claro, contigo que estoy hablando. Oye, ¿cómo él viene? Oye, ¿cómo él viene? Pues, disculpa, amigo. Por aquí hay que venden culebra en calor. Yo no sé. Oye, un tipo así tan chiquito, yo no sé cómo él me llegó la mano por aquí y me robó tres mil pesos. Ya, pero tú eres fino. Digo, fino no, porque yo lo vi. Porque fino es cuando te roban y tú no te das cuenta. Oye, él preguntándome de qué, ¿a qué culebra en calor? Y mi la mano cuando hizo así me robó tres mil pesos. ¿Tú estás diciendo que yo te robé a ti tres mil pesos? Tres mil pesos me robaste tú. Mira, yo no te doy una galleta porque yo no le doy a los más chiquitos. No, pero no, espérate, no me puede dar. Yo te voy a meter eso en la acusación. Me robó tres mil pesos y me agredió también. Ah, robo con agravante. Mira, güey. Ay, no, no, como agravante. No, yo voy a llamar a la policía. La policía va a resolver esto. No, 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 espérate, mira, juez. Ay, yo no te lo estoy esperando. No, 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 espérate, yo soy un hombre que está firmando. Yo soy un hombre, yo estoy nervioso ya. No, no, espérate, yo te voy a dar, yo te voy a dar tres mil pesos porque yo estoy firmando. Yo salí bajo condiciones de la cárcel, oíste, mira. Ah, mira, míralo ahí, mira, mira cómo pegué. No, es tipo un delincuente, pero está bien, está bien roche. Eh, fue entre mil que tú me robaste. Y que Dios te perdone. Sí, amén, hermano, amén. Me han salido frequeando todo. Ay, eso me da risa. Y para, uh. Cualquiera que te ve bien, bebé. Sí, no, ya yo me sé de truco. Tú sabes qué, después que se metió la pandemia, yo estoy en el barrio, yo no estoy haciendo nada. Yo me pongo bonito, a ver lo que se me pega. Y me quedo viendo lo que está pasando el barrio, a ver lo que aparece. Te estoy viendo a ti con el truquito de los tres mil pesos, llamando policía y baila de esas. Y te agachas con los cuartos, engañándola. Eso está bien. Eso está bien, porque si no aparece trago, tú tienes que buscar. Te va así, hasta la viola, el tiro, dijo. Hay que buscar, será como sea. Eh, me gustó eso. Tú estás bien, pero conmigo no va, no, porque ya yo, ya yo me sé. Entonces, ya, porque tú dijiste, porque tú dijiste. Vine y decírtelo, porque yo quiero, es para que tú sepas que aquí hay más tigres que tú en este barrio. Ah, hay más tigres que tú. Ah, hay más tigres. Sí, claro. Entonces, porque tú dijiste que te sabe el truquito mío, ya, te indica que tú te escapaste. ¿Acaso crees que te puedes escapar? Pues claro que me voy a escapar, porque ya yo me sé tu truco. ¿Cómo tú me puedes engañar a mí y me vas a sacar a mí tres mil pesos del bolso? ¿Pero cómo? Yo te quería sacar tres mil pesos, pero ya yo vi que tú quieres permitir. Yo te voy a sacar más. Yo voy a llamar a la policía. Cuando yo llame a la policía y le diga que tú me robaste, óyeme tú. No, no, espérate, espérate. No, tú vas a llamar a la policía. Poli. Toma, mira, te lo desbloquees. Toma, llámala, llámala. Yo quiero ver a la policía que llámala, llámala. Ah, no. Tranquila. Ay, me está desafiando. Ahora más. Llámala. Sí, policía. Sí, sí. La calle Independencia, número 25. Venga, un robo, un robo. Saludos, ciudadanos. Esta delincuencia está acabando con la gente. ¿Tú sabes lo que es? Mira, hasta que me la veo con la lengua afuera. Cayéndole atrás de este ladrón que me robó el celular. Ese es... Me robó el celular, ese desgraciado. Silencio, silencio, caballero. ¿De quién es el celular? Eh, 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 eh. ¡Ese es el celular! Toma, mira el número. Márqueme, márqueme. Espere, ese es el número mío. Oye, ¿verdad? Oye, cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas. Llámame, caballero. Llámame a ver si ese es él. Espere. Si ese es el número de él. Si ese es el celular. Llámame a ver. En realidad el celular... Llámame. Amigo, eh... Es el... Es el celular. Eeeh, ese celular... Déjeme ver. ¿Qué fotografía? ¿Qué fotografía? Incluso, la foto, la foto la tiene él. La foto de pantalla. ¿Qué celular es de él? ¡Labrón! Caballero, con ese video dice ya basta para yo llevármelo preso, caballero. Sí, pero lo que pasa es que... No hay que decir que es nada. No, ya... Eso es de él. No, y él llega a lo último de que también tiene seis mil pesos míos en ese bolsillo. Espérate, espérate. Es tan desgraciado que tiene seis mil pesos míos. Caballero, cállese la boca. Eh, usted me... ¡Revise, revise! ¡Revise! Si no hay seis mil, entonces usted me dice... ¿Cómo yo sé que tiene seis mil? Dos, cinco, seis. Caballero, ¿usted reconoce ese dinero? Sí, sí, yo conozco ese dinero. Ese dinero es mío. Yo lo conozco de lejos. Eh, caballero. Camino, es diablo. No, preso. Diablo, óyeme, que Dios te perdone. Amén, hermano. No, preso. Gracias por ver el video.